Lectura del segundo libro de Samuel En aquellos días recibió Natán la siguiente palabra del Señor Ve y dile a mi siervo David Esto ha declarado el Señor Cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados Levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia Y fortaleceré su reino Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre Y afirmaré su trono real para siempre Yo seré su padre y él será mi hijo Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí Y tu trono estará seguro para siempre Su linaje será perpetuo Su linaje será perpetuo Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno Más que el cielo has afianzado tu fidelidad Su linaje será perpetuo Su linaje será perpetuo Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David, mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono Para todas las edades Su linaje será perpetuo Su linaje será perpetuo Él me invocará Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Su linaje será perpetuo Su linaje será perpetuo Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos No fue la observancia de la ley Sino la justificación obtenida por la fe La que obtuvo para Abraham y su descendencia La promesa de heredar el mundo Por eso, como todo depende de la fe Todo es gracia Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia No solamente para la descendencia legal Sino también para la que nace de la fe de Abraham Que es padre de todos nosotros Así dice la escritura Te hago padre de muchos pueblos Al encontrarse con el Dios que da vida a los muertos Y llama a la existencia lo que no existe Abraham creyó Apoyado en la esperanza Creyó contra toda esperanza Que llegaría a ser padre de muchas naciones Según lo que se le había dicho Así será tu descendencia Por lo cual, le valió la justificación Evangelio según San Mateo Jacob engendró a José El esposo de María Del cual nació Jesús Que es llamado Cristo La generación de Jesucristo fue así Estando desposada María, su madre, con José Y antes de que conviviesen Se encontró que había concebido Por obra del Espíritu Santo José, su esposo Como era justo y no quería difamarla Decidió dejarla ocultamente En esto pensaba Cuando en sueño se le apareció un ángel del Señor Y le dijo José, hijo de David No temas tomar a María como tu esposa Lo que he concebido en ella Es obra del Espíritu Santo Ella dará a luz a un hijo Y tú lo llamarás Jesús Porque él salvará a su pueblo De sus pecados Habiendo despertado José del sueño Hizo lo que el ángel del Señor Le había ordenado Yo lo llamo en ella Yo lo llamo en ella Y yo lo llamo en ella